Hola, mi nombre es Vanessa Dicaro, soy médica radióloga vascular del servicio diagnóstico por imágenes y traje para compartir una charla acerca de la angiotc en el seguimiento de los stents. Con todo el advenimiento de las técnicas endovasculares y la colocación y el uso de stent en distintas patologías, surgió la necesidad de poder implementar herramientas que nos permitan evaluar esos estén colocados en los pacientes y realizar un seguimiento apropiado. ¿Qué es lo que debemos evaluar o qué debemos informar en todos los pacientes que estén colocados? Uno es ver que el objetivo del tratamiento se haya llevado a cabo y se haya logrado, ya sea la exclusión de un neurisma, sin fuga en los casos de sangrado activo, el cierre de una fístula arteriovenosa o la revascularización en aquellos pacientes con arteriopatía o estenosis crítica. ¿Qué debemos controlar o qué debemos saber del estado del stent? La permeabilidad, la presencia de estenosis intra-stent, la presencia de oclusión o si existe fractura. ¿Con qué herramientas contamos en la angiotomografía? Una es la reconstrucción multiplanar, esto nos permite evaluar el stent en los planos coronal, sagital y axial. El volume rendering que nos permite tener una imagen 3D de cómo se visualiza el stent. Y últimamente se ha incorporado la angioscopia. Que es la visualización interna o la navegación endovascular por medio del contraste. ¿Qué debemos evaluar? Entonces dijimos la presencia de estenosis intra-stent, definida como la reducción del diámetro luminal. Esto es un factor independiente de morbo y mortalidad durante el seguimiento, por eso es importante visualizarlo e informarlo, porque también nos va a indicar la recurrencia de los síntomas y muchas veces la necesidad de reintervención. Obviamente todas las estenosis intra-stent van a estar relacionadas a características del paciente, como la edad, el sexo femenino, la presencia de diabetes o factores genéticos, el tipo de lesión, la extensión, la ubicación que tiene la lesión y el tipo de procedimiento. El stent que se utilizó, la cantidad y el número de stent y hasta dónde se extendió, si existe o no sobreposición de los stent o si hubo o no en el procedimiento falta de expansión. ¿Cuál es el origen de la restenosis intra-stent? En un primer momento se creía que era el retorno elástico temprano, el remodelamiento vascular, que estaba más relacionado a cuando se hacía simplemente angioplastía. Después ya con el uso de los stent, la principal causa quedó determinada por la hiperplasia miointimal. ¿Qué es la hiperplasia miointimal? Es una reacción inflamatoria no específica crónica que se genera por el impacto de los strass sobre el vaso. Eso genera el traslado o la migración de células inflamatorias y de células musculares de la capa media y miofibroblastos de la venticia a la íntima y esto va generando la proliferación de un tejido por dentro del stent que puede llevar a la restenosis. ¿Cómo se puede clasificar? En cuatro tipos. Tipo 1, focal, cuando mide menos de 10 milímetros intra-stent y hay tipo 1A, 1B y 1C dependiendo de la localización. El 1B y el 1D es común en los stent que son cubiertos. El tipo 2 es difuso y abarca más de 10 milímetros intra-stent. El tipo 3 es proliferativo y el tipo 4 es cuando ya está ocluido el stent. ¿Cómo lo vemos en la angiotomografía? Aplicando la reconstrucción multiplanar y lo que se observa es una banda hipodensa por dentro del stent, como está señalizado en la flecha, que va reduciendo el calibre del vaso y disminuyendo el flujo. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar? Es la angioscopía, que nos permite ver cómo se observa ese tejido dentro del vaso. Cuando ya se ocluyó, esto va a estar relacionado con factores anatómicos debido a la angulación, la tortuosidad, el diámetro pequeño, si existe o no calcificación extensa, la anticoagulación que haya recibido el paciente y el landing zone. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más distal se haya puesto el stent, hay mayor riesgo de oclusión. Y el otro factor que debemos evaluar es la presencia de fractura. Hay cinco tipos de fractura. Dependiendo qué cantidad de extracts se fracturaron, si existe o no una fractura lineal y si existe o no desplazamiento de un fragmento del stent. Este es un caso donde inicialmente se vio la fractura en una placa radiográfica, se le realizó una angiotomografía y se evidencia no solo la fractura del stent, sino también la formación de un pseudoneurisma que se encuentra señalado con la flecha. Cuando le hacemos la navegación, vemos que el flujo del contraste nos lleva por sobre el stent, que ese es el fragmento que está fracturado y la formación del pseudoneurisma. Ahí seguimos navegando por encima del stent. Acá lo que se realizó es colocar un nuevo stent que le permitió recuperar el trayecto y excluir la fuga de contraste y el pseudoneurisma. Este es un caso de un paciente joven de 28 años con un diagnóstico de fístula arteriovenosa a raíz de múltiples cirugías del miembro inferior. Ahí se realizó colocación de un stent cubierto para la oclusión de la fístula. Este paciente concurrió a su primer control con angiotomografía y lo que se observó es que no solo presentaba hiperplasia amiointimal en el segmento distal del stent, sino una estenosis post-stent. Se le hizo la navegación, ahí navegamos por dentro del stent y lo que se observa después es un embudo del vaso que tiene que ver con la estenosis y luego recupera el calibre y podemos así navegar en el resto de la arteria femoral superficial. Lo que se le hizo fue una angioplastía para que esto pueda eliminar la hiperplasia y recuperar el calibre de la estenosis. Un tema importante y para recordar son los stent graft en aorta o las endoprótesis, que son muy comunes de evaluar en los pacientes tratados por aneurisma abdominal infrarrenal y lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es la permeabilidad de la endoprótesis, la integridad de la misma, su correcta posición en relación a las arterias renales, los cambios que se puedan llegar a observar al saco, la presencia de endolix, sobre todo aquellos que requieren de un tratamiento quirúrgico, sean tipo 1A, tipo 1B o tipo 3, la permeabilidad de las arterias renales y los sitios de acceso, sobre todo si se realizaron cierres percutáneos. Entonces como conclusión nos queda recordar que la angiotomografía es una herramienta valiosa en invasiva para diagnosticar y seguir lesiones arteriales, que la permeabilidad a largo plazo sigue siendo la preocupación más importante, sobre todo en aquellos vasos que son pequeños y que tanto estas dos características como la permeabilidad, la oclusión, la exclusión de la aneurisma o pseudoaneurisma, como el cierre total de las fístulas o parcial, pueden ser evaluadas sin ningún tipo de inconveniente por la angiotomografía. Muchas gracias. 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 Gracias.